Música Hablar de me importa un bledo porque es tan vulgar, tan corriente y tan poca cosa o le damos tan poquita importancia que eso es un poco lo que quiere decir el dicho que a veces le quiere decir que no es poca cosa el hecho de que es una mala hierba bastante pertinaz y bastante importante en nuestros campos y hay que tenerla muy en cuenta a la hora de limpiarlos porque si es una planta conocida ahora en verano es precisamente por eso porque huertos y sus aledaños no se libran del bledo es una planta como poco curiosísima es una planta nitrófila de las que aman el nitrógeno y de las que aparecen por eso en la cercanía del hombre todas las plantas nitrófilas se aprovechan un poco de los detritus y los desechos que acompañan a la actividad humana una planta arbense que también las plantas arbenses que tienen que ver un poco con el cultivo y con los cultivos hortícolas que nos rodean pues aparecen en esas inmediaciones como un poquito pequeños parásitos vegetales es un muy rápido crecimiento porque en un solo año es capaz de crecer hasta más de un metro con un vigor espectacular en pleno verano está cayendo la que ha caído este verano con todo el calor que está haciendo eso a ella le encanta y procede, eso sí, es una planta foránea además es una planta alóctona de las que ahora se está hablando muchísimo cada vez es más importante el estudio y el control de plantas alóctonas porque ya no solo nos proporcionan o nos ocasionan problemas en nuestros huertos sino que pueden ocasionar problemas en nuestro medio natural entrando en conflicto con las plantas autóctonas de pleno derecho las de pata negra que podríamos decir y las desplazan les captan nutrientes y esta es una de estas plantas alóctonas como casi todos los amarantos de los 11 amarantos que tenemos en el término solamente dos se consideran europeos y de un carácter autóctono un poco dudoso en el caso del amarantus blitun y el amarantus graecizans que son dos de los amarantos autóctonos pero con entrecomillado el resto son plantas americanas sobre todo del norte de América el amarantus retroflexus el bledo corriente es una planta americana pero que se han extendido con muchísimo éxito como plantas alóctonas por prácticamente todo el globo y ahora se consideran pues cosmopolitas prácticamente por las zonas templadas y tropicales de todo el planeta prácticamente amarantus sí que es una me acabo de acordar que es una que proviene del griego eso es curioso que significa que no se marchita y es porque si te fijas bueno no es que sea muy llamativa la descripción de esta planta la podríamos decir como una planta típica con hojas típicas con un poquito de vello en sus tallos son las hojas elípticas así como con forma de diamante muy verde en el az y algo más glauca así o más grisecita en el embés y la y la inflorescencia es una espiga una en realidad es una panícula como se le denominaría en botánica para que la gente me entienda un poquito mejor podríamos asimilarlo a una espiga típica de flores pinchuditas y como así muy de una mazorca más o menos densa y yo creo que es bastante fácil de identificar solamente con con esta característica no llega a pinchar pero es un poquito como así como un tacto pinchudito tiene y como puedes comprobar mancha bastante deja bastantes semillas por encima de la mesa y te la estoy poniendo perdida pero no es una planta difícil de identificar curiosidades comestible también es comestible es comestible y ha sido una planta pues bastante importante pero que se come la espiga o la hoja se comen las hojitas tiernas las hojitas más verdes y más digamos las primeras hojas que salen en primavera y se las tiene que cocer se trata como las espinacas exacto es una espinaca silvestre a la que además esto es una curiosidad hay que desecharle el agua de cocción en la espinaca también esto mucha gente no lo sabe pero es interesante saber que el agua de cocción de las espinacas puede contener en muy pequeñísimas en el caso de la espinaca muy pequeñísima proporción de oxalatos los oxalatos el oxalato cálcico concretamente son lo que nos ocasiona los cálculos en el riñón las piedrecitas estas del riñón son por un consumo digamos que continuado no hay que asustar a nadie los cálculos de riñón no saben después de una comida copiosa de espinacas ni por habernos dado el gusto de probar la curiosidad de probar porque casi es una curiosidad probar las hojas tiernas del amaranto en una espinaca simplemente teniendo la precaución si vamos hasta ese límite de desechar el agua de cocción y con esto ya podemos consumirla perfectamente como si fuera una espinaca eso es muy curioso ¿las has probado? pues no lo confieso no las he probado pero bueno me emplazo en breve ahora están ya muy espigadas estamos muy a final de verano y las hojas tiernas ya dejan mucho que desear pero lo pienso hacer aunque solo sea por esta curiosidad la verdad es que es de este tipo de plantas silvestres que han tenido su momento en épocas de penuria en épocas de guerra y de posguerra cuando había pues mucha necesidad y entre ellas pues también estaba la ortiga la ortiga sí que la he probado por cierto y hay otras muchas como el pazote o el xenopodium album que son verduras de épocas digamos de penuria ahora no sé si por suerte o por desgracia hemos dejado de consumirlas y a lo mejor nos perdemos algo no lo sé en este caso porque ya te digo como digo el agua de cocción estupendo alguna otra curiosidad es por ejemplo el hecho de que sus semillas que son abundantísimas esto es de wikipedia lo voy a decir 100.000 semillas en una sola planta eso es una barbaridad ¿cómo se puede tener 100.000 semillas en una sola planta? y además de una longevidad pasmosa duran muchísimo en el suelo por eso es de su éxito crecen rápidamente colonizan terrenos de huerta que se los preparamos nosotros mismos y 100.000 semillas dispuestas a colonizar terrenos en una sola planta eso es muchísimo entonces con estas semillas eso sí en los países de origen se preparan unas harinas se muelen y se hacen preparados de panqueques que llaman en sus lugares de origen se mezclan también con harinas de trigo y harinas de cereales y son comestibles perfectamente de hecho hay uno de los datos que he recabado que es muy interesante y de los que siempre interesan tiene propiedades afrodisíacas ¿ah también? ah sí, sí y aumenta la potencia viril yo creo no era tan débil esta planta no, no, no bueno lo de me importa un bledo ya parece que empieza a ser un poquito más interesante pero bueno y ahora ya si quieres para terminar sí, enséñanos la planta que nos has traído también en el estudio porque además el colofón del bledo ha sido bueno pero la planta de nuestros jardines de esta semana que la grave nuestro compañero bueno lo van a poder ver en lacomarca.tv esta semana para eso será interesante el que visite nuestra página de internet y que así puedan verlo en directo claro, ponerle cara esa era verde no tenía color y la que nos traes es totalmente diferente pero yo creo que no tiene confusión posible muchísima gente la conoces la delfa la delfa o baladre porque en las zonas mediterráneas o en la costa española también se le denomina así es un término o una denominación vulgar yo creo que más más bonita y más autóctona española el baladre pero su nombre científico es Nerium oleander y es una apocinacea que es muy corriente como planta silvestre en ramblas pedregosas de la vertiente mediterránea de nuestro país que es muy curioso que la mayoría de las veces pues están secas o solamente disponen de agua cuando alguna tromba de agua o alguna de estas tormentas veraniegas hace que se desboque algún río y es capaz de soportar estas avenidas porque tiene una raíz potentísima y eso ha sido muy empleado en jardinería porque es una de las plantas señores más resistentes con más vistosidad caiga lo que caiga de sol y de calor y de hecho en muchísimas autopistas de nuestro país en las medianas de las autopistas en rotondas se la ha empleado con muchísimo éxito incluso en el caso de que no haya un riego que a veces parece como imprescindible en este tipo de instalaciones pues la delfa es uno de nuestros propios arbustos capaces de resistir lo que no se diga y además adornar nuestro jardín o estas medianas de autopista en una época en la que es súper necesario que esto esté así como adornado que es la época en la que recibimos a todos los turistas de Europa y se quedan maravillados con estas medianas coloridas rosas, blancas que es una auténtica maravilla ellos se van de España convencidos de que todo está en flor en todos los momentos gracias a estas adelfas tan sufridas y en nuestro jardín pasa lo mismo una flor de verano la delfa flores de carretera me hacía gracia porque a Javier le gustan mucho esas flores además muchas de esas plantas se pueden ver en su libro plantas del aragón árido por cierto podemos aprovechar ya otra vez de nuevo este jueves se presenta oficialmente para todos los alcañizanos si además yo me ha dado mucha alegría saber que tú estás dispuesta a ayudarme en esta presentación del día 3 de este jueves a las 8 y media de la tarde estás ayudándome un poco a coordinar un poco el evento para el que yo ve es que no se me viene un poco grande esto de presentar este tipo de eventos tú eres una profesional y por eso te agradezco mucho que me hayas ofrecido esta ayuda ahí estaremos Javier para apoyarte el jueves se presenta plantas del aragón árido de Javier Carela Javier muchísimas gracias por acompañarnos un martes más en hoy es tu día venga muchas gracias buenos días javier javier Gracias por ver el video.